Estás con SBS en Español. Por internet, en tu radio. En el programa de hoy hablaremos de una nueva investigación que ha revelado la magnitud de los aumentos de alquiler que han experimentado inquilinos en los últimos 12 meses en nuestro país. Los precios se han disparado. Los efectos del visionado de pornografía en menores son preocupantes. En Australia charlamos con un psicólogo que analiza cuándo y en qué condiciones los más jóvenes lo visualizan. La victoria de Donald Trump, por otro lado, en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha generado preocupación entre las poblaciones de inmigrantes. Y en el apartado, hablemos de fútbol en deporte, analizamos la delicada situación por la que pasa el Manchester City y la inclusión de un streamer en un partido de Liga Argentina. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez. Aerolíneas australianas cancelan vuelos hacia y desde Bali por erupción volcánica. Enfermeras y matronas de Nueva Gales del Sur realizan huelga durante todo este miércoles. Baja la inflación en Argentina, aunque el país sigue afectado por la recesión y pobreza. Estos son los titulares del miércoles 13 de noviembre de 2023. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Tres aerolíneas australianas han cancelado sus vuelos con origen o destino a Bali, en Indonesia, después de que una erupción volcánica cerca del popular destino vacacional creara una peligrosa nube de ceniza. Jetstar, Qantas y Virgin Australia han suspendido sus vuelos dejando a los pasajeros en tierra. Las perturbaciones provocadas por el volcán comenzaron el domingo, cuando el monte Lewotobi-Laki-Laki entró en erupción y expulsó una columna de ceniza de 9 kilómetros de altura en Nusa Tengara Oriental, a unos 500 kilómetros de Bali. La erupción mató a 9 personas y obligó a evacuar a más de 15.000 residentes en Indonesia. Más de 50.000 enfermeras y matronas harán huelga durante 24 horas este miércoles 13 de noviembre en todos los hospitales públicos de Nueva Gales del Sur para exigir un aumento salarial del 15%. Esta acción, a pesar de un acuerdo judicial previo para evitar interrupciones en la atención a los pacientes, se espera que retrase entre 600 y 700 cirugías, según New South Wales Health. Las enfermeras y matronas alegan que merecen este aumento de salario tras las recientes subidas salariales de profesores, paramédicos y policías. Sin embargo, los ministros advierten de que esta subida costaría miles de millones de dólares y elevaría los salarios muy por encima de los niveles de Queensland, Victoria y también otros estados australianos. Una huelga similar de 12 horas en septiembre pospuso 520 operaciones. Australia cree que puede ayudar a mediar en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China bajo una segunda administración de Donald Trump, ya que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó que el comercio fue un tema en su reciente llamada con el presidente electo de Estados Unidos. La elección de Donald Trump ha despertado inquietudes diplomáticas con el temor de que sus políticas proteccionistas y sus aranceles puedan afectar a la economía australiana en miles de millones de dólares. En vísperas de la Conferencia de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, Albanese declaró a ABC Radio que Australia abogará por unas relaciones comerciales más sólidas y colaborará con sus socios mundiales para promover el crecimiento económico. He señalado que Australia tiene, o más bien Estados Unidos, tiene un superávit comercial con Australia, así que a Estados Unidos le interesa comerciar de forma justa con Australia. Pero también, obviamente, a Australia le interesa que Estados Unidos sea un gran inversor aquí en Australia, que la inversión cree actividad económica y también cree puestos de trabajo, decía el primer ministro Anthony Albanese. Sí, la elección de Donald Trump se produce en un momento en que los líderes de la APEC, de las 21 principales economías, se reúnen para impulsar las relaciones comerciales en la región y promover el crecimiento económico. En noticias internacionales, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha dimitido por un escándalo de abusos sexuales a menores. Welby presentó su dimisión pocos días después de que se publicara un informe sobre un pederasta relacionado con la iglesia de Inglaterra. En este informe se criticaba al arzobispo Welby por no haber denunciado a las autoridades al abusador llamado John Smith. En su declaración de dimisión, Justin Welby afirmó que cuando en 2013 le comunicaron que la policía había sido informada de los abusos, él creyó erróneamente que se produciría una resolución adecuada. Smith murió en Sudáfrica en el 2018. Andrew Morse, que fue golpeado repetidamente por John Smith durante un periodo de 5 años, dice que quedó con trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental. El maltrato en sí era físico. Fueron muchos, muchos golpes con un bastón. Pero lo más perjudicial para mí fue la angustia mental que conllevaba y una especie de cuenta atrás de una paliza a otra. Para mi cumpleaños número 21, John Smith me sugirió o me dijo que yo necesitaba una paliza especial y en ese momento decidí que mi vida no merecía la pena y que prefería enfrentarme a la muerte que a otra paliza suya, decía la víctima Andrew Morse. Donald Trump se ha fijado ambiciosos objetivos para su primer día de regreso a la Casa Blanca cuando asuma el cargo de presidente nuevamente en enero. Entre sus principales prioridades figuran planes de deportaciones masivas de inmigrantes y la revocación de las políticas de la administración Biden en materia de educación. El presidente electo Donald Trump también prometió remodelar el gobierno federal despidiendo a miles de empleados federales de los que sospecha que se oponen a él. También pretende indultar a las personas detenidas por su participación en los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021. Y también quiere poner fin a las causas penales federales contra él. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que los republicanos están preparados para cumplir los mandatos del presidente Trump. Este equipo de liderazgo que está detrás de mí se ha estado preparando para este momento y estamos listos para cumplir el mandato de Estados Unidos en el próximo Congreso. Cuando el presidente Trump ganó la presidencia en 2016, todos miramos atrás y reconocemos que el partido republicano no estaba totalmente preparado para ese momento y se perdió un tiempo precioso al principio de ese Congreso. Lo sé bien porque ese fue mi primer año en el Congreso. Nosotros empezamos en 2017. No volveremos a cometer esos errores. Estaremos listos el primer día. Esta vez estamos preparados, decía Mike Johnson. Mientras tanto, Trump dice que va a nominar al ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, para ser el embajador de Estados Unidos en Israel. Vamos a noticias de Latinoamérica. La inflación en Argentina volvió a ceder y se moderó a 2,7% en octubre y un 193% interanual, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística, mientras golpea al país una recesión y un aumento de los servicios regulados que empaña la merma inflacionaria. Este número, el más bajo para un mes desde noviembre de 2021, se compara con el 3,5% de septiembre y confirma la desaceleración del ritmo de aumento de precios en el país. Aún así, en los primeros 10 meses del año, los precios en Argentina acumulan una subida de 107%. Desde su asunción, hace casi un año, el presidente Javier Milley aplicó una política de ajuste fiscal que contribuyó a controlar la inflación, pero tuvo como contracara un aumento de la pobreza que alcanzó el 52,9% de la población en el primer semestre de 2024, 11,2 puntos porcentuales más que en el segundo semestre de 2023. Argentina atraviesa una fuerte recesión con tres trimestres consecutivos de caída del PIB, contracción que llegará al 3,5% este año según proyecciones difundidas por el Banco Mundial. Algunos rubros han moderado los aumentos de precios desde hace al menos seis meses en medio de una caída del consumo, pero en otros los aumentos marcan desde diciembre de 2023 a octubre de 2024 niveles superiores al promedio de 107%. La tarifa de agua, por ejemplo, subió 289%, la de energía eléctrica 162%, el gas natural 715% y el transporte 601% según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires. Un juicio por homicidio involuntario del agente policial senior Christian White, que electrocutó a la anciana Claire Nolan, continúa tras una dramática jornada en la que se mostraron imágenes del incidente. White utilizó una pistola eléctrica Teaser contra Nolan, de 95 años, que iba armada con un cuchillo en Yalanby Lodge, en Kuma, el 17 de mayo de 2023. La anciana se cayó, se golpeó la cabeza y sufrió una hemorragia cerebral inoperable y murió una semana después en el hospital. White mantiene que actuó legalmente en su papel de agente de policía y volverá al Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur este miércoles para el tercer día de pruebas de su juicio. Un hombre de 22 años ha sido detenido en Quackers Hill por casi 30 delitos de estafa en Sydney. En los últimos seis meses, víctimas de edad avanzada fueron engañadas por estafadores que se hacían pasar por funcionarios bancarios, engañándolas para que dejaran sus tarjetas de crédito y sus números de PIN en sus buzones. A continuación, utilizaban estas tarjetas para realizar compras y retirar dinero en efectivo. Tras una investigación llevada a cabo por la policía de Riverstone, el hombre fue detenido y acusado de 28 delitos, entre los que se incluyen la obtención de ventajas financieras mediante engaño y también el tráfico de productos del delito. Se le ha denegado la libertad bajo fianza y el hombre comparecerá ante el Tribunal Local de Blacktown hoy 13 de noviembre. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado con 31 grados de máxima, Adelaide parcialmente nublado con un tope de 23 grados, Melbourne tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 20 grados, Hobart tendrá posibles lluvias y una máxima de 21 grados, Canberra lluvias y posibilidades de tormenta esta tarde con una máxima de 26 grados, Sydney tendrá algunas precipitaciones por la tarde con un tope de 26 grados, Brisbane tendrá lluvias y posible tormenta esta tarde con una máxima de 31 grados, y Darwin estará mayormente soleado por la tarde con una máxima de 36 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 13 de noviembre de 2024, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte un día como hoy, 13 de noviembre del año 2024. Hoy en el programa hablaremos de una nueva investigación que ha revelado la magnitud de los aumentos de alquiler que han experimentado los inquilinos en los últimos 12 meses en nuestro país. Los precios se han disparado. Los efectos del visionado de pornografía en menores son preocupantes. Charlamos con un psicólogo que analiza cuándo y en qué condiciones los más jóvenes la visualizan. La victoria de Donald Trump, por otro lado, en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha generado preocupación entre las poblaciones de migrantes. Y en el apartado hablemos de fútbol, analizamos la delicada situación por la que pasa el Manchester City y la inclusión de un streamer en un partido de fútbol de Liga Argentina que ha generado una grandísima polémica. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Una nueva investigación ha revelado la magnitud de los aumentos de alquiler que han experimentado los inquilinos en los últimos 12 meses en nuestro país con la mitad de los aumentos de alquiler en arrendamientos existentes por encima del 10% y uno de cada seis por encima del 25%. El sueño de tener una casa en propiedad parece estar convirtiéndose en eso, un verdadero sueño. Estamos pasando a convertirnos en una nación en la que hay muchos jóvenes que alquilarán de por vida. Esta es la profesora Emma Baker, investigadora principal del Instituto Australiano de Investigación sobre Vivienda y Urbanismo, por sus siglas en inglés, AURI, de la Universidad de Adelaide. Según ella, la vivienda en Australia se enfrenta a un gran cambio. Es un punto de inflexión. Antes éramos una nación de propietarios y todo el mundo daba por sentado que alquilaría una vivienda durante un tiempo, nada más salir de casa y luego pasarían a hipotecarse durante años y de modo que acabarían siendo propietarios de su propia casa. Hemos pasado a ser una nación en la que hay personas con hipotecas y personas que alquilan y luego hay propietarios totales. Así que hemos pasado de ser una nación de propietarios a una nación de inquilinos, decía. Los nuevos datos publicados por el Instituto tras una encuesta, más de 22.000 familias revelan que la mitad de los aumentos de alquiler en los últimos 12 meses fueron superiores al 10% y uno de cada seis superó el 25%. Mientras tanto, el informe revela que el 78% de los inquilinos sigue queriendo comprar una casa, pero el 59% cree que nunca lo podrá conseguir. Una de las razones es que las subidas de los alquileres dificultan que la gente ahorre lo suficiente para hacer un depósito inicial por una casa. De nuevo, la profesora Baker. Todo el mundo reconoce que este tipo de déficit de depósito es un verdadero problema para la gente que pueda acceder a la propiedad de una vivienda. En algunas de las ciudades más grandes, a la gente le resulta cada vez más complicado conseguir un depósito para acceder a la propiedad de una vivienda. Algunos inquilinos, sin embargo, están actuando de modo estratégico y están comprando una casa en lugar donde pueden permitirse el lujo de comprarla y alquilarla donde está el trabajo. Así que lo llamamos inversores de alquiler. Eso demuestra que los jóvenes inquilinos están siendo bastante estrategas en la forma en que se mueven en el mercado de la vivienda, decía. Pero aunque esta pueda ser una forma de desviar el problema, sigue sin resolverlo. Kelly Ryan, directora general de Real Estate Institute Victoria, afirma que una forma de paliar el problema es adoptar contratos de alquiler a largo plazo. Kelly Ryan, directora general de Real Estate Institute Victoria, decía lo siguiente. Los contratos de alquiler comercial suelen ser de más de cinco años. Esto conlleva mayores expectativas en cuanto al cuidado de un inmueble por parte del inquilino. Así que tienen más responsabilidad en parte del mantenimiento durante ese periodo de tiempo. Por otro lado, el proveedor de alquileres obtiene la certeza de alquileres a más largo plazo. También nos gustaría que se incentivara a los alquiladores para que mantengan sus propiedades en el mercado de alquiler a largo plazo. Por ejemplo, recibir descuentos en el impuesto sobre bienes inmuebles por el tiempo que mantengan su propiedad en el mercado del alquiler. Solo para tratar de ayudar a asegurar que continuamente tenemos una oferta significativa de propiedades de alquiler en el mercado para dar cabida a todas las necesidades, defendía. En la actualidad, los plazos de alquiler en Australia se sitúan de media entre seis y doce meses. La profesora Baker explica que los contratos de alquiler más largos también pueden ayudar a dar una sensación de hogar a quienes sueñan todavía con tener una vivienda en propiedad. Creo que la gente quiere tener la opción de echar raíces y eso supongo es lo que tiende a crear un hogar. Si tienes un contrato de alquiler que te da un poco más de seguridad y de duración, eso supone que puedes, por ejemplo, matricular a tus hijos en la escuela primaria local y saber que siempre vas a vivir en la zona o aceptar un trabajo o incluso hacer cosas en la casa que lo mejoren, decía. Aún así, Amanda Riesworth, ministra de Servicios Sociales de Australia, ha declarado a la ABC que las nuevas políticas deben tener en cuenta los deseos de los australianos. Queremos que la gente tenga la vivienda en propiedad como una aspiración si eso es lo que quieren. Por eso, en materia de vivienda, nos centramos en aumentar la oferta, en construir más casas, porque, en última instancia, construir más casas supone que hay más para construir, más casas para alquilar y más en propiedad. Así que es algo en lo que estamos muy centrados, defendía. En cualquier caso, la profesora Baker afirma que reconocer esta nueva era del mercado de la vivienda es el primer paso para abordar el cambio de Australia hacia una nación de inquilinos. Creo que es algo que ha ocurrido y no creo que sea necesariamente malo. Creo que una vez que reconozcamos que Australia es más una nación de inquilinos, podemos empezar a formular políticas y enfoques y formas de abordar la propiedad de la vivienda que reconozcan que también hay inquilinos. Podríamos empezar a considerar la calidad de vida en el alquiler porque no hay ninguna razón para que no sea tan buena como la de una vivienda en propiedad, decía. Y esto no significa, de forma necesaria, que sea un fracaso para el país. La señora Ryan defiende que hay otras cosas y otras formas de medir el éxito. En su día, Australia era conocida porque la vivienda en propiedad era la cúspide del éxito económico, pero creo que todos tenemos que empezar a darnos cuenta de que quizás haya otras formas de cuantificar el éxito en el mercado de la vivienda. Este ha sido un reportaje realizado por Adriana Winstock. Y abordamos ahora un tema espinoso, un tema del que cuesta trabajo hablar, pero como es un tema problemático para padres de menores de edad, es importante saber cómo manejarlo en casa. No referimos a la pornografía, y es que es un hecho que la pornografía está cada vez más al alcance de los niños y adolescentes. Si un chico o una chica tiene acceso a una tableta, por ejemplo, o a un celular sin supervisión, hay muchas posibilidades de que, entre los contenidos que está viendo, algunos estén relacionados con pornografía. Sobre cómo abordar este tema con los niños, las niñas y los adolescentes, nuestra compañera Silvia Rosas conversó con el psicólogo registrado en Australia, Ernesto Mathering, quien comienza esta charla dándonos un panorama sobre a qué edad en promedio y bajo qué circunstancias los niños en Australia ven pornografía. Es algo difícil de medir en un principio porque el alcance es tan fácil hoy día. Es hasta tragicómico que los sitios de pornografía pregunten si tenés más de 18 años y entonces si cliqueas que sí, te dejan entrar y si no, ¿quién va a cliquear que no? Sería la pregunta si lamentablemente los chicos tienen acceso. Por supuesto que uno esperaría que digan que no, pero lamentablemente no es el caso. La verdad es que no te sabría decir con certeza el promedio de edad, pero sí es preocupante que estén accediendo a edades que son muchísimo más tempranas de lo que podría comprender y sería razonable que puedan consumir. Estamos hablando de edades de 10, 11 años, 12 años. Insisto, esto no significa que el promedio sea esa edad, pero sí sabemos y sí tenemos muchos casos de chicos que por una cosa u otra, ya sea por amiguitos, por curiosidad y por facilidad. Lamentablemente acceden a edades en las que su cerebro no está desarrollado para poder entender lo que pasa. Yo tengo aquí unos datos de la organización Our Watch, líder nacional, en la prevención primaria de la violencia contra las mujeres y sus hijos en Australia que indican que casi el 50% de los niños y jóvenes en este país han visto pornografía antes de los 13 años. En el caso de las niñas y las adolescentes, es casi el 50% de ellas quienes han tenido contacto con pornografía antes de los 15 años. Según expertos, en promedio los chicos en Australia están viendo pornografía tres años antes de su primera experiencia sexual y las chicas dos años antes de su primera relación sexual. Ahora, si bien es cierto que el interés por explorar la sexualidad a través de este tipo de contenidos es algo que en realidad siempre ha existido, parece que el consumo de pornografía ha aumentado. ¿Es así? Ha incrementado muchísimo en los recientes 10 años. Ciertamente es más común en niños, digo en varones, pero no es exclusivo bajo ningún concepto. Lo que yo creo que aumentó, y esto es, no lo tomes como un dato estadístico, pero como un dato clínico en mi experiencia, se incrementó desde ya. Eso no hay duda. Pero en las chicas se incrementó aún más. Porque quizás la facilidad con la cual, insisto, tienen para poder acceder a estos materiales, en otras épocas, bueno, en las épocas analógicas, por decirlo así, entre varones era un poco más común poder pasarse este material. Para las chicas era mucho más tabú. Pero además del incremento en el consumo, al parecer también se han modificado los contenidos. Los informes indican que el nivel de violencia ha aumentado significativamente y es que en la pornografía siempre está este mensaje de dominio y sumisión y son por lo regular las mujeres a quienes van dirigidas las agresiones. Ernesto, ¿cómo impacta esto en las relaciones afectivas que los jóvenes establecen? Lamentablemente, en muchos niveles. En primer lugar, para los jóvenes que no tienen experiencia en el terreno sexual, vamos a decir 14, 15 años, lo que hace es que genera una expectativa que luego no se corresponde con la realidad. Y la expectativa, insisto, tiene que ver con, por un lado, los cuerpos, pero más aún con las prácticas. A mí me preocupa más, más que los cuerpos, que de alguna manera uno puede intuir que, bueno, son actores, la parte que más me preocupa es la práctica, lo que decíamos recién de el dominio. Vamos a decirlo crudamente. Para un adolescente de 14, 15 años que ve eso y crece con eso, y eso es lo que lo estimula sexualmente, cuando tenga sus experiencias sexuales, va a esperar que la chica con la que tiene relaciones, bueno, o chico, si fuese homosexual, pero vamos a decir, en promedio va a ser una chica, por cuestiones estadísticas, va a dejarse hacer todas esas cosas que él ve en el video. Y muchas de esas cosas son muy violentas, y no violentas de pegar. La violencia no pasa solamente por golpear, pasa por la manera en que se lleva el acto, el dominio, la satisfacción primero o principal de él. Entonces, eso desde un nivel. Desde otro nivel también preocupante es la frecuencia y la desensibilización en el sentido de que el estímulo, voy a dar a explicarlo de una manera poco técnica, pero el estímulo que genera ver pornografía hace que luego, cuando es prolongado, cuando es algo regular, hace que después la realidad por ahí no te estimule de la misma manera. No siempre es así, pero puede ocurrir y suele ocurrir. Entonces, lo que hace es, de alguna manera, contribuir a disfuncionalidades eréctiles, por ejemplo, en los chicos, porque la excitación no es la misma. Insisto, esto no es causa y consecuencia, pero en muchos casos se observa. Ernesto, muchas veces se hace énfasis en que la pornografía afecta o tiene un impacto negativo, especialmente en la manera en que los hombres ven a las mujeres. Pero, ¿qué hay de las mujeres? ¿Cuál es el impacto que tiene el consumo de pornografía por parte de niñas y mujeres adolescentes? Bueno, por un lado, y esto es lamentablemente algo que ocurre en otras esferas también, las niñas, y luego mujeres, internalizan eso también. Por lo cual, una mujer tranquilamente puede ser, sin darse cuenta, machista. En el sentido de que crece con esa idea de que tiene que ser dominada, de que tiene que ser... Y hablo del terreno sexual y también de otros terrenos, pero estamos hablando específicamente de la pornografía. Crece con esa mentalidad. Y entonces, no es que elige eso de alguna manera y que le parece bien, es que eso es lo que consumió. Entonces, bueno, de alguna manera se empieza a hacer algo natural. Los otros problemas son muy similares a lo de los chéicos, me parece, ¿no? Que es la temprana estimulación de un cerebro. Recordemos que la genitalia, por decirlo así, ¿no? Las órdenas genitales son los que los perciben, pero es el cerebro el que procesa todo esto. Entonces, si un cerebro no está preparado para eso, y a los 10 años no lo está, 10 u 11 años, ¿no? Incluso 12. Son edades todavía, depende de la persona, pero son edades muy, muy tempranas. Entonces, ahí es donde está el problema. Es en cómo procesar esas imágenes, entender, en fin, es complejo. Sin duda, una información importante. Ernesto, muchos expertos recomiendan no permitir el uso de tabletas o teléfonos en lugares como el baño, la recámara o sitios apartados de la casa. Pero, seamos honestos, la curiosidad es enorme y muchas veces los chicos tienen más habilidades con la tecnología que los padres. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que los chicos estén navegando en páginas de pornografía sin usar el miedo, los castigos o la censura? Y, sobre todo, ¿a qué edad es adecuado hablar con los menores de edad sobre pornografía y sus efectos? Yo creo que esa es la cuestión, lo que acabas de decir vos, Silvia. La cuestión es la comunicación. Y sí, es un tema incómodo, claro que sí. Por supuesto, es un tema incómodo. Para algunos más, para algunos menos, pero no es el tema más placentero para hablar con tus hijos. Esa es exactamente la razón por la cual lo tenemos que hacer como padres. Como padres, como educadores, pero bueno, si empieza en casa será desde los padres. Es eso, es hablar. A ver, ¿a qué edad me preguntás? Yo creo que tiene que ser, a ver, como todo, se puede empezar una edad temprana, por ejemplo, 10, 11 años, pero con un lenguaje, con un acercamiento que sea propio de la edad. No hace falta ser específico. Esto es, básicamente, similar a cuando los nenes preguntan de dónde venimos, cómo es que tenemos, cómo es que de un momento para otro nacemos, y bueno, obviamente, todas las cuestiones que tarde o temprano llegan. Uno, quisiera creer, no va en detalle a explicarle cómo es cuando tienen 6, 7 años. Empezará con algo más básico, y si siguen preguntando, cuando, bueno, esto es lo mismo. Solo que, solo que, a los 10 u 11 años ya hay formado en nuestro cerebro una idea bastante, bastante específica de lo que es el sexo. En algunos, por ahí depende de la cultura, por ahí ser un poquito más tardío, pero me parece que los 10, 11 años de hoy en día son muy diferentes a lo que eran 20 años atrás, 30 años atrás y ni hablar antes, donde había mucho más inocencia, ¿no? Hoy en día hay mucho más conocimiento de eso, lo cual, sinceramente, está mal. Así que yo creo que es una buena edad para empezar a hablar y empezar a, empezar la discusión, ¿no? Empezar la charla. Ahora, de acuerdo con varios informes, muchas veces los niños y jóvenes descubren la pornografía por accidente. Yo creo que a muchas personas les ha pasado que están en internet y por ahí de repente se asoman pequeñas ventanas con fotografías o videos relacionados con la pornografía. ¿Qué hacer en esos casos? Digamos que estás con tu hijo pequeño buscando algo en la computadora y ocurre esto. ¿Esperamos a que los niños hagan un comentario o es mejor comenzar la conversación nosotros mismos? Yo creo que si uno detecta que nuestro niño está, de niño o adolescente, está explorando o hay algo ahí, me parece que es nuestro rol como padres empezar la conversación. Porque es muy probable que el niño se sienta avergonzado y entonces no va a sentirse cómodo empezando la conversación. A ver, esta conversación es tan incómoda para los padres como lo es para los niños. Entonces, no creo que sea cuestión de esperar que ellos empiecen. Puede ocurrir que pregunten, pero me parece que sería más la excepción. Entonces, nuestro rol es charlar siempre desde un rol educativo. Idealmente, mi approach sería usar un poco de humor también para descontracturar, para que no sea tan tremenda la charla. porque ya está ocurriendo. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer de esta situación un drama? Es tratar, cualquier oportunidad como padres es buena para educar. ¿Y cuál sería un buen inicio de esta conversación? Bueno, yo creo que vamos a suponer el ejemplo que dabas recién, ¿no? Un padre o una madre, podría ser en ambos casos. Un niño con cualquiera de sus padres en una situación así, aparece en una ventana, un video o una foto y es asumiendo que el niño, el adolescente estaba buscando algo de eso, que no es casualidad porque puede aparecer que sea por publicidad esas publicidades que aparecen. Si ese es el caso, permíteme hacer un paréntesis, si ese es el caso y no había, y esto es fundamental entenderlo, si no había una búsqueda activa, uno puede ignorarlo y seguir adelante. Está bien, se puede hacer porque no había ninguna búsqueda. Es simplemente que los sitios lamentablemente nos bombardean con eso. Así que si ese es el caso, uno puede dejarlo pasar. Pero, si es el caso donde el chiquito está, o el adolescente, sigo diciendo chiquito, pero bueno, puede ser 10 años, 12 años, 14, si está buscando eso y ya es obvio que ese es el caso, me parece que una manera de poder iniciar el diálogo sería, bueno, a ver, Juan, ¿qué te parece que está pasando acá? Entonces, tratar de que el chico, la chica, en este caso, sigo diciendo eso, un sesgo mío porque podría tranquilamente ser una nena, tratar de explicar, insisto, es incómodo, pero de alguna manera iniciar la charla. Entonces, el papá, la mamá podría decir, bueno, ¿te parece que lo que está pasando acá es real? ¿Es en serio? ¿Te parece que hay algo de cariño? ¿Hay amor? ¿Qué te parece que está pasando? Tratar de concientizarlo. Insisto, también tiene que ver con la edad. Alguien de 10 años, 11 años, por ahí es una información es demasiado. Con alguien que ya tiene un poco más de desarrollo, 14, 15 años, uno puede iniciar esa conversación. Con días 11, por ahí tendría que ser un poco más directo en explicar que lo que está sucediendo no es algo que sea algo natural, sino que está impostado, que son actores, y que por ahí no es un buen momento para verlo. Y tratar de acordar y hacerle entender. Esto a mí me parece fundamental, Silvia, que lo entienda el niño o la nena, que no es momento de verlo, momento en el sentido de su madurez, a diferencia de regañarlo, si es que me explico. Bueno, pues creo que ha quedado muy claro este tema. Psicólogo Ernesto Mathering, establecido en la ciudad de Port Macquarie, en Nueva Gales del Sur, te agradezco mucho tu participación en esta charla y que tengas muy buena tarde. Un abrazo grande para todos los latinos. Bueno, pues regresamos a Australia en español cuando es la una de la tarde y 40 minutos. La victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos ha generado gran preocupación entre las poblaciones de inmigrantes que se encuentran a la espera de entrar al país norteamericano. Trump ha prometido mano dura con la inmigración ilegal, deportaciones masivas y reforzar las fronteras para evitar que más inmigrantes entren al país. Nuestro compañero en la región Wilfredo Salamanca nos trae el informe. La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales ha generado una ola de incertidumbre y temor entre los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Conocido por su retórica dura y sus políticas estrictas en materia de inmigración, el republicano ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Durante su campaña el entonces candidato presidencial advirtió que la expulsión de 15 a 20 millones de migrantes sería una historia sangrienta y que invocará una ley aplicada a japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Además culpó a su rival demócrata Kamala Harris del problema migratorio. Invocaré la ley de enemigos extranjeros de 1798. Piensen en eso, 1798. Esto se puso ahí, 1798. Eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Para atacar y desmantelar toda red criminal migrante que opere en suelo estadounidense. Kamala ha importado un ejército de pandilleros extranjeros ilegales y criminales migrantes de las mazmorras del Tercer Mundo. Enviaremos escuadrones de élite del ICE, la Patrulla de Fronteras y agentes de la ley federales para cazar, detener y deportar hasta el último miembro de una banda de extranjeros ilegales hasta que no quede ni uno solo en este país. Esta semana, Donald Trump dio los primeros pasos en su prometida política de deportación masiva de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. El presidente electo anunció que su exdirector interino de inmigración y control de aduanas Tom Homan será el zar de la frontera en su administración entrante. Mientras en la frontera de Estados Unidos con México la situación es desesperante. Miles de inmigrantes provenientes de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela están varados en refugios improvisados en ciudades fronterizas mexicanas como Reynosa y Tijuana. Va a fregar a la fija. Ya no hemos ni siquiera hecho el intento de pasar y ya nos han llegado noticias que van a ser la deportación más grande que ha sido en la historia de los Estados Unidos la van a ser este año. Muchos migrantes han solicitado asilo a través de la aplicación CBP-1 creada para programar citas en los puntos de entrada a Estados Unidos. Sin embargo, con la toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2025 temen que estas citas sean canceladas y se vean obligados a cruzar la frontera ilegalmente arriesgándose a ser deportados o a caer en manos de los cárteles. Ajá, de que llegue a pasar cualquier cosa inesperada que uno no lo espera sí. Habemos personas como yo que ya tenemos un año y aún no han salido a citas. La solicitud pues se hace todos los días. El drama humano en la frontera es palpable. Familias enteras han huido de la violencia y la pobreza en sus países de origen solo para encontrarse con un futuro incierto en esta frontera. La situación se agrava con la presencia del crimen organizado que se aprovecha de la vulnerabilidad de los migrantes para extorsionarlos y explotarlos. Hemos sido secuestrados, mujeres violadas, muertos de todo, por favor, ayúdenos. Más al sur, a más de 3.000 kilómetros, decenas de migrantes aceleran su paso por México en su camino a la frontera. Buscan llegar y entrar a Estados Unidos antes del inicio del que será el segundo mandato de Donald Trump es el propósito de los venezolanos Adrián Coronado y Antonio Crespo. Difícil, pero todo por salir de la dictadura donde estamos, buscar una mejor vida para la de B. Está bien, son elecciones y el pueblo eligió y bueno, ya hay que esperar la posibilidad de que siga todavía la página de la Cipihuac y esperando que nos den entrada para seguir adelante y trabajar. Mientras en territorio estadounidense, latinos indocumentados temen a las deportaciones masivas de migrantes que planea el presidente electo. Y sí, tenemos temor que los deporten porque aquí nosotros generamos ingresos. Por su parte, los gobiernos latinoamericanos han reaccionado de diversa manera ante la victoria de Donald Trump. Mientras algunos líderes han expresado su preocupación por el impacto de las políticas migratorias de Trump en sus ciudadanos, otros han llamado a la cooperación regional para abordar el problema de manera conjunta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que su gobierno trabaja en la respuesta a la deportación prevista. Vamos a estar siempre con ellos y defendiéndonos. Esa es nuestra tarea y nuestra función. Y vamos a presentar ya muy pronto todo el esquema de apoyo por parte de los consulados porque los consulados van a modificar de manera muy importante la manera en que atienden y facilitan los apoyos legales y administrativos que requieren todos nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Por ahora, las perspectivas del problema migratorio en América Latina son complejas. La región ha experimentado un aumento significativo en los flujos migratorios internos impulsados por factores económicos, políticos y de violencia. Para SBS Audio informó Wilfrost Salamanca. Asegúrate de obtener una imagen completa, no solo la que te ofrecen las redes sociales. Encuentra todas nuestras noticias e historias en el sitio web de SBS Spanish. marca sbs.com.au barra Spanish en tu navegador hoy mismo. Hablemos de fútbol. Pues hablamos ya de fútbol como hacemos cada miércoles con Sergio Levinsky. Sergio, bienvenido un día más. Vamos a comenzar en primer lugar hablando del insólito ingreso de un streamer como titular en un partido de fútbol. Nos referimos al streamer Spring que cuenta nada más y nada menos que con 10 millones de seguidores y lo ha hecho con el equipo titular de Deportivo Riestra contra el puntero Vélez Sarsfield por la Liga Argentina. Un hecho que ha generado muchísima polémica. Cuéntanos. Sí, efectivamente ha sido un gran escándalo la inclusión del streamer Spring en el partido entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield por la 22ª fecha del torneo argentino cuando solo quedan cinco para el final y Vélez es el puntero por ahora del campeonato. Si bien es cierto que disminuyó a un punto la ventaja sobre Huracán que es el segundo realmente fue increíble yo diría es considerado así por todo el ámbito del fútbol argentino como una gran falta de respeto al fútbol argentino en sí a los propios hinchas que acudieron al partido que fueron a ver un partido profesional entre 22 jugadores más suplentes profesionales y al propio Vélez Sarsfield el equipo rival es esto muy extraño te cuento que este streamer Spring de 22 años ingresó como titular en el Deportivo Riestra y jugó solo 78 segundos algo muy poco común muy poco común si hay que decir si hay que decir que Deportivo Riestra cuando presentó la lista de jugadores para toda la temporada si estaba incluido este streamer este influencer en esa lista es decir que lo tenían preparado para algún momento para poder ingresar también te cuento que Deportivo Riestra es un club bastante particular un club que ascendió a primera división en la temporada pasada después de haber estado en varias categorías abajo fue subiendo de categorías de manera meteórica a partir de una relación entre el abogado del mundo del espectáculo Víctor Zinfale con la presidencia de la AFA con Claudio Chiquitapia el presidente de la AFA con arbitrajes bastante particulares muchos de ellos muy parciales y en una de las categorías Deportivo Riestra estaba por perder una final del ascenso ante Comunicaciones y cuando iba a producirse el gol definitivo de Comunicaciones un hincha Riestra se metió en el campo de juego en la línea del arco e impidió el gol sin embargo Riestra fue castigado con muy pocas jornadas de suspensión logró ascender a primera división y tiene el estadio prácticamente pegado al de San Lorenzo de Almagro está apenas a unas pocas calles del estadio de San Lorenzo desde el estadio se ve el otro en este partido entonces que Riestra empató con Vélez uno a uno ingresó por 78 segundos este streamer que después salió reemplazado algo que sorprendió pero el entrenador del Deportivo Riestra el ex reconocido jugador de River y de otros equipos el Ogro Fabiani comentó que antes del partido se comunicó para comentarle esta situación al técnico rival a Gustavo Quintero ex técnico de las selecciones de Ecuador y de Bolivia por ejemplo que está haciendo una gran actuación con Vélez Arfil en este torneo y en la Copa Argentina en la que Vélez está en la semifinal frente a Boca Juniors en pocos días también bueno lo que dice Ogro Fabiani es que habló con Quintero para comentar la situación para que se quedara tranquilo que no había nada particular que era una movida de marketing a lo cual dice que Quintero entendió la situación y es más bromeó diciéndole déjalo 30 minutos por lo menos no lo quites al primer minuto como diciendo que es un jugador no profesional que puede ayudar en todo caso al cometido de Vélez de salud campeón algo que no ocurrió porque como te decía empataron el partido uno a uno pero bueno sí que es bastante rara la situación también salió este streamer con la publicidad de una bebida energética que es el sponsor principal del Deportivo Riestra que se llama Speed justamente parecido al nombre Spring del Influencer utilizó el número 47 en su espalda además y después hay que decir también que a partir del escándalo que se armó Riestra pidió perdón en un comunicado que no sé si va a alcanzar porque ahora el Tribunal de Ética va a admitir el recurso como para ver qué se hace con esta situación abrió un expediente al Deportivo Riestra porque dice que esto analizará si supone un comportamiento ilegal inmoral o carente de preceptos éticos así que vamos a ver cómo sigue este expediente que bueno como te dije fue abierto en las últimas horas y que también para admitir conductas susceptibles a perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino en su boletín 6587 así que bueno vamos a ver cómo termina esta situación por último también te cuento que Víctor Stinfale es un abogado ligado al clan que está acusado por haber tenido actuaciones no convincentes por lo menos en la muerte de Diego Maradona atención con esto porque Víctor Stinfale ya estuvo ligado a otras situaciones como la muerte de unos chicos en una discoteca ligado a esta bebida energética bueno Sergio cambiamos de tema lamentablemente hablamos ahora de una noticia triste ha fallecido el volante ecuatoriano Marco Angulo de Liga de Quito en un accidente cuéntanos si efectivamente queremos hablar de una noticia triste también que es la muerte de Marco Angulo un volante ecuatoriano muy prometedor una carrera muy prometedora de solamente 22 años en este momento él se desempeñaba estaba préstamo en la Liga Deportiva de Quito uno de los equipos más grandes de Ecuador cedido por el Cincinnati de la MLS de la Major League Soccer bueno este muchacho tuvo un accidente hace un poquito más de un mes el 7 de octubre pasado en Quito él estaba conduciendo un auto junto con otras cuatro personas y tuvo allí un accidente porque chocó contra una viga de un puente en construcción en la autopista General Ruminiaui en Quito él perdió el control en ese momento y en el acto murieron otros dos de los integrantes de ese coche que estaban ocupando ese coche que justamente eran dos futbolistas Roberto Carlos Sinisterra de Independiente Juniors y Víctor Cherco Panazareno del Cuniburo Fútbol Club bueno él había sido internado en cambio él había sobrevivido ese accidente angulo pero tuvo múltiples fracturas y falleció unos pocos días después un mes después bueno pero estuvo internado más de un mes aproximadamente hay que decir que este muchacho angulo surgió de las prestigiosas divisiones inferiores de Independiente del Valle uno de los equipos nuevos y más renovados se puede decir así del fútbol ecuatoriano que ha ganado muchos títulos ya internacionales fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20 como te digo realmente un equipo muy prestigioso en juveniles esto fue en 2020 eso hizo que después ascendiera a la primera división y debutó en 2021 fue campeón de Liga de la Copa Sudamericana en 2022 cuando le ganaron en el San Pablo en el Estadio Mario Kempes de Córdoba Argentina y ahí se interesó por él la MLS y fue justamente contratado por el Cincinnati a cambio de 3 millones de dólares que le pagaron Independiente del Valle en 2023 en 2024 lo prestaron a Liga de Quito donde jugó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y en octavo de final de la Sudamericana fue eliminado esta temporada hace pocas semanas por Lanús Gustavo Alfaro el técnico argentino lo había convocado en un principio para integrar la selección ecuatoriana mayor pensando en el Mundial de Qatar 2022 pero después quedó desafectado en cambio en 2023 volvió a algunas convocatorias con Félix Sánchez Vaz el anterior entrenador de Ecuador precisamente estuvo por ejemplo convocado para dos partidos amistosos pensados frente a Australia en esa oportunidad Bueno más temas y nos preguntamos ¿qué le pasa al Manchester City? ¿está pasando el club por un momento francamente malo acumulando diferentes derrotas de forma consecutiva tanto en Liga como en Liga de Campeones? Sergio Parece que hay una desbandada del Manchester City después de un momento muy duro que está viviendo ahora es un momento muy muy malo del Manchester City uno de los peores de los últimos años siendo un equipo tan poderoso que ganó seis de las últimas Premier League en Inglaterra el Manchester City acumula cuatro derrotas consecutivas que es algo poco común en el equipo de Pep Guardiola tres en la Liga y el último partido de la Champions también cuando fue vapuleado por el Sporting de Lisboa por 4 a 1 en Portugal realmente un resultado no muy frecuente en el Manchester City además con un Haaland que está seco que en los últimos partidos le cuesta mucho convertir pero además de todo esto se encuentra con otras situaciones extra deportivas por decirlo así o extra futbolísticas por ejemplo el juicio que todavía no ha terminado por las 115 supuestas infracciones al fair play financiero que hace que no pueda fichar a muchos jugadores en los últimos tiempos en Manchester City no ha fichado no ha hecho grandes movimientos económicos pensando en la penalidad puede sufrir justamente por esto y además de esto hay que decir que el 30 de junio próximo vence el contrato de nueve jugadores de ellos algunos muy importantes como Kevin Debrin o Gundogan o también Walker Stones Ed Erdson el arquero y Bernardo Silva pero también de Pep Guardiola en este sentido hay que decir que Guillem Balagué uno de los periodistas más reconocidos del fútbol mundial acaba de decir en la BBC de Londres que Pep Guardiola prácticamente es un hecho que se irá cuando termine también esta temporada del 30 de junio Guardiola tampoco ha renovado su contrato viene estirando la decisión diciendo que no es el momento de decidirlo que hay que esperar todavía un poco pero sí hay algunos hechos que van demostrando que la puerta de salida de Guardiola es cada vez más abierta ¿por qué? porque se fueron por ejemplo Omar Berrada que ya había trabajado en el Barcelona con Ferran Soriano que es el CEO del Manchester City y con Chiqui Beristán el director deportivo esto Omar Berrada te cuento Claudio que fue clave como director de operaciones del City para traer a Haaland por ejemplo pero hay algo más importante que todo esto no es solamente que Berrada se fue del City sino que se fue como CEO del Manchester United es decir cruzó la línea en Manchester para ir al otro equipo al equipo rival así que esto por un lado por otro lado hay que decir también que Chiqui Beristán también anunció su propia salida cuando Berrada justamente está pensado como reemplazante de Chiqui Beristán como director deportivo no se fue como CEO al Manchester United en cambio Chiqui Beristán ya se sabe que va a ser reemplazado por el portugués Hugo Viana que viene justamente del Sporting de Lisboa y finalmente también se habla de la propia salida del CEO del Manchester City de Ferran Soriano así que bueno hay una desbandada total en el City y por si faltaba algo por si falta algo para terminar Rubén Amorín uno de los técnicos considerados con más futuro y que estaba pensado para reemplazar tal vez a Guardiola si se iba el 30 de junio acaba de firmar para el Manchester United pues como siempre gracias Sergio Levinsky un auténtico placer nosotros nos preparamos ya para despedirnos la próxima cita en español será mañana a partir de la una de la tarde dale un like comparte comenta sigue SBS Spanish en Facebook